en alto el banderín rojo aquí está la salida inmediatamente ahí está con ellos teletane busca camino el titi rápidamente y en la parte de afuera también con ellos se está moviendo el luminoso luminoso el tron tropper el titi después queda you never know ahí está el tron tropper a cabeza en el segundo el titi afuera viene avanzando ahí con ellos luminoso después se está moviendo entre caballos también allá el empleado you never know allá está buscando hilo rojo el comando en la parte de afuera y lo rojo adentro está el titi en el tercero está corriendo el tron tropper y lo rojo defendiendo la punta en el segundo el titi adentro de tron tropper tercero en el cuarto you never know a quién lo derecho y lo rojo defiende el comando el titi lo busca por dentro y lo rojo el titi por fuera you never know se viene presentando allá afuera viene you never know en la parte de afuera apartándolo adentro está el titi you never know segundo el titi aparece el lord valiant en la parte interior you never know el victorioso el titi segundo después llega mayor valiant hilo rojo con el ejemplar luminoso el tron tropper más atrás teletimes y último frank lucas yoondern con el tron tropper son you know in your book